Evidentemente a la hora de hacer una convocatoria se han de tener en cuenta muchísimos aspectos y el tema de la altura siempre es uno, pero especialmente creo que esta es la fecha en la que lo hemos de considerar aún más entonces teniendo en cuenta los factores del rendimiento que están teniendo los jugadores, minutos que están jugando también fecha del último partido, son viajes largos, muchos vienen de Europa entonces teniendo en consideración todo esto intentamos ver cuál es lo mejor para poder preparar los dos partidos vamos a jugar en altura, pero aquí también estamos en altura, nos es más cómodo, más sencilla la adaptación aparte de que ir directamente a Bolivia pensábamos que a nivel de poder entrenar y tener la privacidad para poder preparar los partidos no es fácil la logística, entonces creo que venir aquí ha sido la mejor decisión teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir está claro que vamos a ir a la paz, viajamos después del entrenamiento y hay la altura, pero creo que vamos a intentar adaptarnos adaptarnos y hacer un partido también pensando en la situación en la que nos vamos a encontrar y como te digo, siempre la convocatoria es teniendo en cuenta muchos de los factores y esta más que nunca pues el de la altura es uno de los principales pasamos de partido amistoso a partido oficial, jugamos en Bolivia, en la paz, en altura entonces el contexto es totalmente distinto, hay la presión de los puntos que todos necesitamos pero intentar plantear en función de lo visto y lo vivido la mejor manera de poder sacar puntos jugar con línea de tres y dar amplitud con jugadores viniendo de atrás con carrileros es una opción tenemos jugadores que lo han hecho y lo han hecho bien, también tenemos jugadores que si jugáramos con línea de cuatro jugar con extremos puros también tenemos y entonces pues lo que hemos comentado, en función de los jugadores disponibles, del rival, del partido y del planteamiento pues una cosa u otra nosotros sabemos que es un equipo muy difícil por lo visto, por lo que hemos visto, por lo que hemos hablado con los chicos especialmente en los que estuvieron en la última eliminatoria allí, que se consiguieron los tres puntos pero ninguno de ellos se lleva un recuerdo de que fuera un partido plácido fue competido hasta el último minuto entonces pues sabemos de la dificultad, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar por lo tanto un partido, evidentemente un contexto distinto al de Argentina y al de Uruguay pues ahora es Bolivia y tiene la dificultad que es mucha entonces vamos a intentar salir bien desde el principio para poder llevar puntos de ahí